Tato y Toro, Guatemala vs. Brian y Moon Se acercan ya porque van en la siguiente Hoy sí, ¿listos? ¿Listos, listos, listos? ¿Listo DJ? ¡Suelten ese beat! ¡D.J.P. Banana Casa, señoras y señores! ¿Qué comienza? ¿Qué comienza? ¿Qué comienza? ¿Qué comienza? ¡D.J.R. Uniforma! ¡D.J.R. Uniforma! ¡D.J.R. Uniforma! ¡Bien! ¡Musicality! ¡Bigger Ranks! ¡Aye! ¡Con aquí en la casa, señores! ¡Exponio, vivo y táter! ¡Vivo y táter, vivo y táter! ¡Aye! ¡Crush! ¡Woo! ¡Para abajo, dice! ¡Para abajo! ¡Bien! ¡Woohoo! ¡Aye! ¡Vivo y táter! ¡Sanjuano, pico! ¡Woo! ¡Woohoo! ¡Es bueno, vivo y táter! ¡Con aquí en la casa! ¡Woohoo! Muy bien, vamos aquí Tranquilo, tranquilo, tranquilo Un fuerte aplauso, señoras y señores Qué buen filtro, qué buen filtro te están dando Yo no quisiera ser los jueces Saber que solo van a elegir a 8 Que es difícil Anuncio parroquial, tengan cuidado Los que están a los extremos